Yo les voy a visitar mi libro, mi primer libro que se llama Saladitas del Tiempo, como lo dijo María Pérez. Es un libro centrado en las circunstancias, en recuerdos de la vida. Y, por lo menos, pues uno no alza la voz para sacar todas esas vivencias, como aquí muchas compañeras también lo hacen, rompen su voz para sacar esas vivencias, esas situaciones de abuso, otras acerca de sus exilios forzados, a veces, de esas situaciones que han agobiado a veces al mundo, ¿verdad?, de los mundiales, en fin, y que de alguna u otra manera los han afectado sus vidas. Yo pienso que ese es el perfil, y ese es el llamado de la presidenta de las asociaciones escritoras, romper esos, esas, digamos, ya menos de camisas de fuerza, que a veces impiden que las mujeres nos expresemos. Son como temores. Inclusive, en cuanto a la noticia, la noticia, como mismo señalaba la compañera Mariela, y tocada, es una vivencia humana que atañe a uno y a otro, o sea, a hombres y a mujeres, pero que siempre como que uno se ha tomado, o sea, se ha robado ese derecho, ¿verdad?, de tener esa parte de ese ser erótico que hay que expresarlo a través de la arte. La mujer es pocas veces, hasta hace poco, se ha empezado a romper ese silencio, hemos entendido que somos dueñas de nuestro cuerpo, y mientras que tenemos que conocerlo más que nadie, y tenemos que experimentar con nosotras mismas, y porque no, no podemos negarnos placer, ni esas cosas tan bellas del amor, ¿verdad?, pues, ese es precisamente el llamado. Yo, por ejemplo, pues, en mi libro expreso, como les decía, vivencias, cosas que nos ha tocado vivir, de la infancia, de la dignidad, con los abuelos, con los padres, luego, a través de la vida, amistades que uno conoce, porque, como bien lo decía María, yo decía que a gente, cuando uno hace un poema, está expresando lo que a uno le ha tocado vivir, a veces lo hace vivir.